Buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta convención de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Un evento que, por supuesto, este año tiene características muy particulares, no solo por la situación que estamos viviendo a nivel regional y a nivel global, sino también porque coincide y hemos intentado que coincida con la celebración del 45 aniversario de la sociedad. La idea de desarrollar este tipo de eventos, la idea de desarrollar un evento justo en los años en donde no se desarrolla congreso, que es obviamente nuestro principal evento, surgió durante la presidencia del doctor Eduardo Jebel. Eduardo, de alguna forma, pensó en que estos eventos debían realizarse no solo en los años en donde no hay congreso, sino que debían realizarse en países donde tal vez el número de gastroenterólogos peatras no es tan importante, en donde la especialidad todavía, de alguna forma, está en desarrollo. Y con esa visión en mente, Eduardo organizó la primera convención del ASTRA en el año 2015, en el sur de Chile, en un pueblito fantástico llamado Pucó. Ahí nos reunimos y desarrollamos la primera convención. Al año siguiente, durante la gestión ya del doctor Armando Madrazo, se desarrolló la segunda convención del ASTRA en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y posteriormente la tercera convención se desarrolló en Asunción, Paraguay. Para la cuarta convención, que me correspondía a mí organizar, habíamos contemplado Centroamérica. Y a principios de este año comenzamos las consultas, empezamos por Panamá, consultamos con la gente de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua. Y mientras estábamos en ese proceso de consulta, bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió en marzo de este año. En marzo aterrizó el virus en Latinoamérica. Se registró, de hecho, el primer caso de COVID-19 en Brasil, estando nosotros en Río de Janeiro, en el Congreso Mundial de Endoscopia. Y a partir de allí, obviamente, todo cambió. Cambiaron nuestras vidas, cambió nuestra forma de trabajar. Y hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad. Hemos tenido que adaptarnos al teletrabajo, a la telemedicina. Hemos tenido, hemos vivido meses de mucha preocupación, viendo el aumento exponencial en el número de casos. Y obviamente hemos tenido que continuar trabajando y desarrollando nuestra labor en un escenario de mucha vulnerabilidad, en un escenario de mucha incertidumbre, complejidad y ambigüedad. A seis meses del inicio de la pandemia en América Latina, fíjense las cifras en el ranking de países, de acuerdo al número de casos confirmados, al 2 de octubre, dentro de los primeros 15 países, aparecen por lo menos siete países ibero-latinoamericanos pertenecientes al ASPAN. Está Brasil en tercer lugar, con casi cinco millones de casos. Tenemos a Colombia, tenemos a Perú, tenemos a España, tenemos a México, tenemos a Chile. Y cuando nos vamos al ranking de los primeros 20 países, de acuerdo al número de fallecidos, al 2 de octubre, sucede lo mismo. Encontramos por lo menos ocho países en nuestra región. Tenemos a Brasil en segundo lugar, tenemos a México en cuarto lugar, tenemos a Perú, tenemos a España, tenemos a Chile, tenemos a Ecuador. De manera que la situación a nivel global es complicada y a nivel regional también lo es. Para poder avanzar y no quedarnos en el pánico que esto ha desarrollado, en la preocupación que esto ha generado, hemos tenido que hacer uso de habilidades fundamentales que todos tenemos y que todos hemos implementado en esta situación. Y cuando me refiero a todos, me refiero a las instituciones académicas, a las universidades, a las sociedades científicas, inclusive la industria farmacéutica. Hemos tenido que hacer uso de nuestra capacidad de adaptación, de nuestra adaptabilidad. Hemos tenido que hacer uso de una gran flexibilidad cognitiva y hemos tenido que hacer uso de una muy importante inteligencia emocional. De esa forma hemos podido salir adelante y continuar con nuevos planes diferentes a los que tal vez teníamos diseñados originalmente, pero que sentimos que están siendo igualmente efectivos. Yo les voy a presentar a las personas que me acompañan en mi equipo de trabajo y les voy a describir un poco cuál va a ser su rol durante la convención. Por supuesto, en la vicepresidencia está el doctor Espolidoro. A Espolidoro le hemos designado un rol muy importante. Le hemos pedido que organice y coordine un comité cuyo objetivo fundamental es actualizar los estatutos de la sociedad. Es decir, traer los estatutos a los tiempos que vivimos en este momento, actualizarlos, por supuesto, mejorarlos y renovarlos. Y sobre eso nos va a hablar el doctor Espolidoro. Tenemos como past president al doctor Rivera, que es por una parte el director del cuarto junior school, que esperamos suceda en algún momento del año que viene. Y también de acuerdo a los estatutos, el presidente del comité científico del próximo congreso, las que se desarrollará en Ecuador. En la Secretaría General tenemos a Martita, Marta Zanabria, que ha estado a cargo de todo el tema de los nuevos inscritos, de los nuevos socios. Y vamos a ella, nos va a presentar un poco el perfil de quiénes son estos colegas que se están acercando, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus intereses, sus expectativas, porque realmente estamos viendo un importante incremento en cuanto al número de nuevos socios, lo cual nos alegra porque significa que la sociedad está creciendo y es el objetivo de todo esto. Por último, tenemos a Rodrigo, que no solo es nuestro tesorero, no solo maneja las finanzas, sino que coordina el grupo de nutrición tembrana, participa y colabora con el grupo de alergia alimentaria, forma parte del comité que está reestructurando y actualizando los estatutos. También colabora con el comité, con el grupo de trabajo de probióticos. Es decir, Rodrigo es una persona muy activa dentro de la sociedad y es, por supuesto, uno de nuestros colaboradores más cercanos. Aparte de la Junta Directiva, por supuesto, están los vocales, los 21 colegas que representan a los 21 países que hacen vida dentro de la sociedad, con niveles de actividad que varíen, algunos más activos, otros no tanto. En general, debo decir que la mayor parte de los vocales están cumpliendo su rol, nos están ayudando a difundir toda la información que generamos en materia de programas de educación médica continua, nos están ayudando en el tema de las becas, a seleccionar a los colegas y a los especialistas de los diferentes países a quienes les otorgamos periódicamente becas para que asisten de manera virtual a los diferentes eventos que se están desarrollando en la región. Yo mantengo con ellos un contacto muy cercano a través de un grupo de WhatsApp que tenemos exclusivamente para ellos y con ellos. Y de verdad que en la mayor parte de los casos hemos establecido una buena relación y están cumpliendo un rol muy importante como parte de esta organización. A lo largo de la convención también van a ver la presentación de la coordinadora del Comité de Educación, un comité del cual yo me considero parte, un comité que ha estado muy activo por el tema de las cada vez más numerosas solicitudes de aval que recibe la sociedad y cómo procesarlas. También va a hacer una presentación el doctor Polo Jares que coordina el Comité de Investigación. Les voy a presentar al doctor Carlos Ruiz, que es un joven nicaragüense formado en España y que vive en España y que es el coordinador del programa John Laskan. Él les va un poco a comentar de qué va esto. Esto surgió durante la gestión anterior. Nosotros esperamos simplemente, digamos, ponerlo en práctica en los próximos meses. Por supuesto, Carlos Timosis, nuestro colaborador, nuestro amigo, nuestro asesor, una persona a través de la cual y gracias a la cual podemos desplegar y desarrollar todas las actividades de educación médica continua que estamos desarrollando. Nos va a hablar de una nueva página web que él ha diseñado extraordinaria y también de todo el comportamiento de la sociedad en las redes sociales. Y por último, también hemos invitado a Edgar como presidente del próximo Congreso de Laskan a desarrollarse en Ecuador para que nos comente cuál es el estatus de la organización y cuáles son las expectativas con respecto a nuestro próximo Congreso. Yo quería un poco aprovechar esta oportunidad para actualizar una información en cuanto a cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esto es una aproximación a la visión general de la sociedad. Por supuesto, la visión global la tendremos al final de la convención. Cuando escuchemos todas las presentaciones, podremos estar en posición de saber exactamente quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero empezamos por acá. Esto fue un conteo reciente, una especie de censo reciente que realizamos con la colaboración de los vocales de Laskan. Y fíjense que logramos contabilizar un total de 1.818 gastroenterólogos pediatras en la región Ibero-Latinoamericana, incluyendo, por supuesto, España y Portugal. La cifra real, por supuesto, supera los 2.000. Y tomamos en cuenta que las cifras correspondientes a Brasil, España y México son, digamos, una fracción de la realidad. En estos países hay más gastroenterólogos de los que están allí reportados, de los 396 que están reportados en Brasil, de los 335 que hay en España y de los 300 que hay reportados en México. De manera que la cifra real probablemente supera los 2.000. Pero tomando como referencia esta cifra aproximada, podemos decir que al menos 1.818 gastroenterólogos pediatras están activos en Ibero-Latinoamericana. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos pertenecen a Laskan? Laskan tiene en este momento una base de datos actualizada que tenemos de la semana pasada, 566 socios inscritos. Eso contempla socios activos, socios no activos, socios honorarios. Y esto significa que alrededor del 30, 31% del universo de gastroenterólogos pediatras de Iberoamérica pertenece a nuestra sociedad. Por supuesto, en esos 566 socios de Laskan también hay pediatras, hay nutrólogos pediatras, hay nutriólogos. Pero en su mayoría, la sociedad está conformada por especialistas en gastroenterología, patología y nutrición pediatra. De esos 566 socios inscritos que tiene Laskan, en este momento, el 32% está en condición de socio activo. Ahora, ese 31% de participación a nivel, digamos, de la región Ibero-Latinoamericana, no es uniforme en todos los países. Aquí vemos en barras azules los números reales, totales de gastroenterólogos pediatras por país. Y en barras anaranjadas, los gastroenterólogos que pertenecen, que están inscritos a la sociedad. Si vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, obviamente en Brasil tenemos una baja participación. Sin embargo, hay que acotar que nuestra participación y el número de socios brasileros ha aumentado gracias a la labor de Exponidoro. Lo mismo podemos decir de México. México es un país muy importante. Tiene más de 350 gastroenterólogos pediatras. Y alrededor de allí tenemos una participación más o menos del 20%. Esta participación también ha mejorado significativamente gracias a la labor fundamentalmente de Rodrigo. Luego tenemos países como Argentina. En Argentina podemos decir que el 50%, perdón, el 50% de los gastroenterólogos pediatras de la Argentina están inscritos y pertenecen a la sociedad. Luego tenemos países donde el comportamiento es muy positivo. Por ejemplo, Colombia, en donde el 83% de los gastroenterólogos pediatras de ese país pertenecen a Las Pagan. Perú, en donde el 80% de los gastroenterólogos pediatras de ese país pertenecen a Las Pagan. Y así sucesivamente hay países más pequeños como Uruguay, Paraguay, en donde casi alcanzamos una cobertura del 100%. Pero yo quiero mirar a esta cifra que está acá. Y actualmente podemos decir que el 31% de los especialistas de la región están inscritos en Las Pagan. Yo quisiera fijar como meta que para el final del año que viene y para el final de este periodo, podamos decir que al menos alcanzamos una cobertura del 40%. Que 4 de cada 10 gastroenterólogos pediatras de Ibero-Latinoamérica pertenecen a la sociedad. Y por supuesto, manteniendo las puertas abiertas, repito, para pediatras, nutriólogos, etcétera, etcétera. En cuanto a los centros de formación, logramos totalizar, identificar 96 centros de entrenamiento distribuidos a lo largo de 12 países. Y estos son centros muy importantes, donde también nosotros tenemos que llegar, porque allí se están formando los líderes, los futuros líderes de la especialidad y los futuros líderes de esta sociedad. Y nos van a, digamos, a tomar las riendas de la sociedad por un tema de evolución natural y por un tema de intercambio generacional. Nosotros a principios de año redactamos este documento. Son las 12 razones para inscribirse en Las Pagan. Un poco en respuesta a aquella famosa pregunta de, bueno, ¿qué gano yo inscribiéndome en la sociedad latinoamericana de gastroenterología pediátrica? Este documento se hizo en base a un borrador que quedó de la Convención de Paraguay y que redactó en su momento la doctora Marcela Godoy de Chile. Nosotros tomamos el borrador de Marcela, obviamente agregamos algunas ideas, mejoramos un poco el diseño y lo publicamos. Y esto lo que es, es un plan estratégico. Esto es un plan de estrategias, una oferta que esperábamos diera resultados desde el punto de vista de convertirnos de alguna forma en un elemento atractivo para sobre todo las nuevas generaciones de gastroenterólogos pediátricos. Y cumpliendo este plan estratégico, pues al parecer el objetivo se ha cumplido. Fíjense que al 30 de septiembre de este año tenemos 94 nuevos socios dentro de la sociedad. Son 94 especialistas que se han incorporado a nuestra organización solo este año. Yo calculo que para finales de este año podemos estar rondando los 100, 110, tal vez nuevos inscritos, nuevos socios. Ahí en la gráfica aparece el número de inscritos por mes y más allá de las oscilaciones, este es un gráfico de tendencia, lo que quiero es que vean la tendencia de esta flecha. Hay una tendencia creciente en cuanto al número de socios, lo cual significa que la sociedad se está expandiendo y está creciendo fundamentalmente a expensas de gastroenterólogos jóvenes. Primera que tenemos 94 nuevos socios inscritos provenientes de 14 países. Tenemos, al menos hemos otorgado y esto ha sido un trabajo conjunto entre el Comité de Educación, los vocales y la presidencia de Lasfagan. Hemos otorgado 35 becas a socios activos para eventos científicos en Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana. Otorgamos, realizamos el primer concurso para jóvenes investigadores en el área de nutrición pediátrica. Esto lo diseñó, lo organizó el Comité de Investigación y sobre eso vamos a conversar más adelante. Le damos los tres premios respectivos esperando ver resultados el año que viene. Tenemos un promedio de participantes en nuestras aulas virtuales dentro del programa Lasfagan TV de 250. 250 es el número promedio de participantes en cada una de las sesiones en Lasfagan TV. Vamos a cerrar el año con 10 webinars dentro del programa Lasfagan TV. casi a razón de uno mensual y durante la pandemia intensificamos la actividad por toda la necesidad de información que había en relación a cómo la enfermedad del COVID-19 de alguna forma se manifiesta y afecta las áreas que cubren nuestra especialidad. Tenemos un promedio también de 533 visitantes a la sección de caso clínico del mes. Estamos ahora en el cuarto caso clínico del mes. Esto por supuesto a través de la web. De manera que todos estos números lo que nos dan es la idea de una sociedad que está activa, una sociedad que está viva, una sociedad que de alguna forma ha dado una respuesta a la situación de confinamiento, a la situación de estancamiento, a la situación de adaptación a las nuevas realidades que nos ha tocado enfrentar este año. Por supuesto, también están los grupos de trabajo. Vamos a presenciar las presentaciones de los diferentes grupos de trabajo que son un elemento importantísimo porque es allí donde se genera, donde se cumple uno de nuestros objetivos fundamentales que es generar información científica basada en la evidencia y también funcionan como un polo de atracción para los especialistas que quieren tener una participación activa dentro de la sociedad. Cuando alguien se inscribe en una sociedad científica como la, puede tener, digamos, o puede mantener un perfil pasivo, puede simplemente estar allí para beneficiarse de las cosas que la sociedad puede aportarle, pero puede de alguna forma también asumir una conducta proactiva. Hay mucha gente que quiere participar, que quiere hacer investigación clínica, que quiere que su nombre aparezca en publicaciones que lleven el respaldo de la sociedad y la herramienta, el instrumento para el logro de ese objetivo son los grupos de trabajo. Entonces vamos a ver la presentación del grupo de trabajo de alergia alimentaria coordinada por María del Carmen Toca, y Mauro Batista de Moraes. Ellos ya lograron una primera publicación el año pasado y estamos ansiosos por poder tener en nuestras manos la guía, la nueva guía latinoamericana sobre el diagnóstico y tratamiento de alergia a la proteína de la leche de la vaca que sé que ellos están trabajando. El grupo de enfermedades celíacas que lo coordinan Dianora Navarro de Venezuela, Raquel Furnes de Argentina y Enrique Tarromán. Yo estoy ansioso por ver la presentación de Dianora representando este grupo porque recuerdo muy bien la presentación que hicieron en Paraguay. Y ahora lo que necesito es ver el progreso porque cada grupo tiene que entender si los coordinadores persisten de un periodo al otro, es necesario demostrar el avance, el progreso, el crecimiento del grupo como tal en función de sus objetivos. Por otra parte tenemos un grupo de colestasis neonatal que coordina Marcela Godoy, Mirta Schoca y Carola López. Marcela nos va a presentar a ellos. Ellos están intentando levantar una data muy interesante sobre el tema de atresia y vias biliares y vamos a ver pues algunos resultados preliminares. Tenemos el grupo de hepatitis autoinmunes que coordinan Mirta Schoca, Nelson Ramírez de Bolivia y Margarita Ramorell de Argentina. Ellos también tienen un proyecto interesante que está en pleno desarrollo. El grupo fue trabajo sobre filosofística, esto es un grupo nuevo, esta es una entidad que obviamente se maneja en toda la región, hay países en donde existen más apoyo para estos pacientes, hay países en donde existen menos apoyo, pero hace falta una respuesta académica por parte de nosotros y entonces nombré como coordinadores a la doctora Marta Wagner y a Nelson Ramírez quienes han adelantado un trabajo extraordinario desde el punto de vista académico que nos van a presentar hoy. También el grupo Helicobacter que coordina desde la gestión anterior el doctor Paul Harris, este grupo ya logró una primera publicación este año, tiene por lo menos dos proyectos adicionales, ya cumplieron una primera etapa pero por lo menos tienen dos etapas adicionales que están en pleno desarrollo y esto gracias a la labor del coordinador y todos, yo me incorporé a este grupo porque el tema me interesa y porque sé que en manos de Paul este grupo va a lograr grandes cosas. Tenemos también un nuevo grupo sobre dificultades alimentarias y quién mejor que el doctor Mauro Fisberg de Brasil, un experto en la materia para configurar un grupo de trabajo y para llevar adelante y alcanzar objetivos que ya están bien claros y de los cuales él nos va a conversar. Tenemos por supuesto el grupo de nutrición coordinado coordinado por la doctora Liñara Larino de Colombia y Rodrigo Vázquez un grupo muy activo sobre todo en la generación de información para la comunidad médica y para la comunidad en general a través de unas infografías de excelente calidad que ellos están generando continuamente. Ellos también nos van a hablar de su proyecto para el 2021 que tiene que ver con un censo latinoamericano sobre alimentación complementaria. Luego tenemos el grupo de endoscopias este es un grupo que yo coordiné durante seis años durante las gestiones de Eduardo Armando y Juan y por supuesto este año era imposible que yo siguiera coordinándolo y entonces pensé a quién le puedo yo pasar a quién le puedo yo pasar la antorcha y nadie mejor que Claudia Sánchez Franco una niña excelente impecable competente organizada que nos acompaña desde Colombia y que también tiene un proyecto muy interesante con el grupo de endoscopias tenemos el grupo de trastornos funcionales que coordina desde hace varios años Carlos Velasco desde el punto de vista bibliométrico desde el punto de vista de publicaciones todos sabemos que Carlos es el individuo más activo de esta sociedad y me interesa mucho saber con quiénes está trabajando él porque sé con quiénes venía trabajando pero quiero saber quiénes han incorporado a su grupo y cuáles son sus objetivos en el mediano y largo plazo por otra parte en utilidad invitamos a Miguel Saps para que nos acompañara con Miguel mi objetivo era tratar de que a través de Miguel se estableciera un enlace entre los especialistas en utilidad latinoamericanos que están en Estados Unidos y que son socios de Naspagan y los especialistas latinoamericanos que viven en Latinoamérica y que también hacen utilidad y crear una especie de puente y generar un trabajo conjunto entre los especialistas en utilidad de ambas sociedades Naspagan y Naspagan espero que Miguel pueda lograr el objetivo que está planteado por último casi ya por último el grupo de probióticos no podía faltar Pedro Gutiérrez Castellón que ha estado muy ocupado este año lo sabemos y lo entendemos Pedro con Pedro hemos planteado actualizar el consenso sobre probióticos que se produjo en el 2015 cinco años después es el momento de actualizarlo por supuesto hay mucho voluntario mucha gente apasionada por el tema de los probióticos y este grupo pues debe estar abierto a toda esa gente sobre toda esa gente joven que quiere participar y Pedro Gutiérrez es el líder de este grupo también está el grupo Insuficiencia Estinal que también desde hace algún tiempo coordina nuestro vicepresidente y el grupo de hipertensión portal que coordinan Nina Colina y Claudio Igles todos estos grupos hoy nos van a presentar un poco sus integrantes sus proyectos sus logros y sus objetivos o por lo menos sus proyecciones a mediano y a largo plazo con miras al año 2021 en donde debemos cerrar una etapa cada dos años hay que cerrar una etapa hay que presentar un logro que sea tangible y luego seguir adelante con nuevos objetivos con nuevos proyectos etcétera esa es la idea siempre continuar y seguir hacia adelante por último una de las cosas que hemos intentado como parte de esta gestión es conectarnos con todo el universo de sociedades científicas porque obviamente de forma aislada no podemos podemos es de forma conjunta y trabajando en equipo entonces tenemos relaciones con la sociedad española de gastrointestinio de patología y nutrición pediátrica con quienes desarrollamos de hecho una guía ibero-latinoamericana sobre sociedades causticas con la sociedad interamericana en dos cortes digestivos logramos una buena conexión gracias a Claudio Iglesias y logramos un buen número de becas para el mundial que se desarrolló en Brasil con por supuesto con la asociación mexicana de gastrointestinio con quien se organizó el último congreso del Aspagan con sede en Cancún con el Colegio Colombiano de Gastrointestinio de Patología y Nutrición Pediatrica que es una de las sociedades científicas más activas de la región dentro de nuestra especialidad a quien apoyamos y avalamos sus eventos científicos y específicamente un curso Master Class sobre trastornos funcionales que están desarrollando con mucho éxito la sociedad argentina de pediatría con quien organizamos el curso un curso que está en desarrollo sobre endoscopia pediátrica por supuesto NASPagan ESPagan y por supuesto PISPagan ahora que tenemos a Marina como presidente electa nuestra presencia nuestra participación por supuesto cada día será mayor la sociedad dominicana que nos ha pedido también colaboración y que avalemos sus eventos de manera que hay un universo de organizaciones que estamos trabajando en conjunto a pesar de las dificultades que todos hemos migrado a este mundo virtual intentando no desmayar en el logro de los objetivos y de trabajar en conjunto para siempre movilizarnos hacia adelante les recuerdo que hoy estamos celebrando el 45 aniversario de la sociedad y que luego de que tengamos esta jornada de trabajo que se va a desarrollar durante la mañana vamos a tener un acto de celebración ya al final de la tarde quise hacerlo así porque brindar con vino de repente a las dos al mediodía es como extraño pero de repente al final de la tarde ya más relajados podemos dedicarnos a celebrar por supuesto alguien tenía que presentarnos un poco la historia de la sociedad y no se me ocurrió una mejor persona que Raquel Furnes de manera que Raquel hoy nos va a dar una conferencia que ella misma ha titulado Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología de Patología de Nutrición Pediatrica un viaje de 45 años vamos a tener música tenemos unos músicos espectaculares invitados desde Ciudad de México que nos van a entretener vamos a brindar preparen sus vinitos aquí quiero brindar con campaña con un fumante pues también es bienvenido y vamos a celebrar que hoy precisamente se cumplen 45 años de esta historia y 45 años de este proyecto de manera que de nuevo muchísimas gracias a todos por la presencia a los que se están conectando y a los que se conectarán más adelante entiendo que hoy es sábado entiendo que podemos conectarnos reconectarnos reconectarnos está bien todo es aceptado pero los invito a permanecer con nosotros los invito a estar pendientes de lo que aquí se discutirá a participar y nuevamente bienvenidos a la cuarta convención de la muchísimas gracias